La santa cena va a tomar A Cristo quiero recortar Mostrándole de corazón Que limpio soy por su perdón Por mi su sangre derramó Y en la cruz del Padre Sion En agonía y dolor Cuyo libro al pecado En inocencia le murió A la justicia el pago Misericordia extendió Y a los hombres rescató Ya nos podremos levantar Y como el resucitar Libres de muerte y dolor Para reinar con el Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor